Gracias, señor. Gracias, señor. Cante conmigo, por favor. Dormir contigo. Es el camino más directo al paraíso. Un aplaudito. No puedes esperar. Sentir que duermes mientras te beso y las manos te acaricen. Dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio. Es enviagarme con el susurro de tu hablar tierno y desasio. Dormir contigo es conocer la dimensión que te conversó. Sentir que suelo y al mismo tiempo conocer el universo. Dormir contigo con tu cabello acomodado entre mis brazos y la temperatura que me brinda tu regazo. que maravilla que maravilla dormir contigo dormir contigo con la ilusión con la ilusión de que despertaré mañana con el calor con el calor de un nuevo sol en la ventana fue algo hermoso amor dormir contigo. con la ilusión con la ilusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!